El nuevo sistema de transporte público Ruta López Mateos consta de ocho rutas en total, cinco troncales y tres complementarias que recorrerán poco más de 354 kilómetros y caminos con una capacidad de 130 pasajeros para atender una demanda de 60.000 usuarios y comenzar operaciones este sábado en una primera etapa a partir de las cinco horas, anunció el gobernador del estado, Enrique Alfaro Ramírez, tras realizar un recorrido de supervisión que realizó en uno de los camiones articulados para verificar detalles finales de la ruta. La gran apuesta que está haciendo el gobierno de Jalisco para que el transporte público sea un pilar central de la estrategia para descongestionar esta avenida que es el ingreso, el acceso sur de la ciudad. Estamos ya listos con la primera ruta que va a entrar en operación este sábado y vamos a hacer el recorrido de supervisión desde aquí, desde Senderos de Monteverde hasta el centro de Zapopan. Detalló que la ruta López Mateos forma parte del Plan Integral de Movilidad para el Sur de la Ciudad, con el fin de mejorar la calidad de vida de los habitantes del sur de la metrópoli y reducir los tiempos de traslado hacia el centro de Guadalajara y Zapopan. Bueno, llegamos desde Tlajumulco hasta la estación Zapopan Centro, vénganse para que la vean acá. Aquí estamos. La línea 3. Y esta es la parte más valiosa del sistema de la ruta López Mateos, que necesitamos entender para que la gente la use, que incluso quienes no estén acostumbrados o quienes jamás han usado el transporte público se den cuenta que es un sistema cómodo, eficiente, seguro y muy práctico, que nos va a ayudar a reducir la carga vehicular en López Mateos y que nos va a permitir conectarnos mejor adentro de la ciudad. Los camiones que conforman la ruta López Mateos son 43 unidades articuladas. El horario de servicio será desde las 4.30 horas hasta las 23 horas. Este nuevo corredor tendrá 130 paradas seguras iluminadas, contarán con máquina de recarga de la tarjeta Mi Movilidad, accesibilidad para todas y todos, guías podotáctiles, señalización de las rutas y el entorno, mapas de barrio y conectividad gratuita a internet a través de la red Jalisco. María de Jesús Quesada, Jalisco TV Noticias.